...con Nuria Portillo de la Universidad Politécnica de Valencia. Poseemos su presentación. ¿Necesites eso? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Estadística, así un poquito más largo, como ha dicho Eulalia. Estadística, Investigación Operativa, Aplicadas y Calidad. Y bueno, vengo a presentaros una aproximación entre las competencias de los altos directivos y las competencias que se aprenden en la universidad. Como vengo del sector de la educación, pues evidentemente esta frase a mí me motiva mucho, creo que es muy potente. Me gustaría que fuera mía, pero no lo es. Así que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y creo que sí, desde la educación, aparece la educación entendida como aprendizaje-enseñanza. No como el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los alumnos no aprenden lo que les enseñemos. Aprenden lo que quieren ellos aprender. Bueno, este es un plano de la Universidad Politécnica de Valencia. La universidad es una gran universidad. Como veis, tiene ahí un montón de edificios. Lo que yo voy a presentar tiene que ver con el grado de Gestión y Administración Pública. Veis ahí marcado en una flecha el edificio. Aquí es donde se imparte este grado. Es en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Y lo que es la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior viene implantándose desde el curso 2010-2011. Lo que pasa es que nuestras asignaturas eran de segundo curso y entonces nosotros empezamos a trabajar en competencias en ese segundo curso. Bueno, hemos hablado mucho de competencias y pues nada, un poquito más de competencias lo que es necesario. Entonces entendemos que las competencias no es solo tener los conocimientos. Que a veces uno tiene los conocimientos. Claro que sí que los tiene. Pero ¿tiene la habilidad para ponerlos en práctica? Esta es la segunda pregunta. Y la última todavía es importante. ¿Tiene la actitud de quererlos poner en práctica? Es decir, a veces uno es hábil para hacer las cosas, pero no tiene la actitud de querer hacerlas. Entonces cuando se dan estas tres, esta confluencia, conocimientos, habilidades y actitudes, pues se dice que la persona es competente en lo que corresponda. Bueno, ¿cómo es esto de las competencias en las titulaciones universitarias? Los que somos de planes antiguos, esto de las competencias no lo veíamos, pero los planes nuevos sí. En el espacio europeo, Educación Superior se crea en 2003 para armonizar los títulos universitarios a nivel europeo. Y en el caso del grado de gestión de Administración Pública, pues la ANECA lo que hace es crear el libro blanco, en donde se evalúan las competencias de tres titulaciones, entre ellas el grado de gestión y Administración Pública. De este estudio salen las competencias generales y específicas que debe tener el grado. A partir de este momento se dice, entre comillas, que no son importantes las asignaturas, otra vez entre comillas, sino las competencias. Cuando se le da a un regresado, cuando acaba su titulación, se le da un título. Lo importante no es que haya cursado la asignatura X o la asignatura Y. Lo importante es que esa persona ha adquirido las competencias que aparecen en su título. Y esas competencias son distintas para cada uno de los títulos. Hay competencias específicas que son propias del título y hay otras generales, en concreto en el grado hay 13, que son de este grado, pero que también son comunes a otros grados. Esto se implantó primera vez en 2010. Y se supone que las asignaturas contribuyen a estas competencias. De hecho, cuando hacemos nuestra guía docente, tenemos que marcar en la guía docente nuestra asignatura a qué competencias, digamos, que da soporte, qué competencias nuestros alumnos desarrollarán en la asignatura y que contribuirá a que finalmente, cuando el alumno acabe, pues tenga esas competencias. La universidad se encontró con el primer problema. El primer problema es que quisieron acreditar los títulos universitarios por agencias de acreditación internacionales, para que tuvieran un reconocimiento internacional. Entonces, cuando venían estas agencias como EIBED u otras, encontraban que esas competencias generales puestas en el título, que los alumnos deberían de tener, pues en ningún sitio había ninguna evidencia de que los alumnos las habían aprendido y mucho menos de que se habían evaluado. No estaba, ¿no? Entonces, empezó aquí a tener los primeros problemas de, bueno, no te puedo acreditar los títulos porque aquí tú dices que los alumnos tienen estas competencias, pero yo no veo evidencias de aprendizaje ni de evaluación. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un mapa con las diferentes competencias generales que pedían las entidades de acreditación y con ello sacaron un catálogo que vinieron a llamar competencias transversales. Entonces, a partir de este momento, todos los títulos de la Universidad Politécnica tienen sus competencias generales y específicas y luego un bloque de competencias comunes, comunes a todas las titulaciones, tanto de grado como de máster, y que se les llaman competencias transversales. Son un conjunto de trece. Aunque nos coincide el número trece, que será más o menos bonito, no son las mismas competencias. Algunas sí que cuadran, pero otras no. Entonces, ¿qué pretende la Universidad con este proyecto de competencias transversales que implanta en 2014? Lo que pretende es que dentro de un tiempo, cuando este proyecto esté rodado, el alumno tenga un suplemento a su título. Aparte de tener la acreditación, las competencias generales y específicas que van en su título, tenga un complemento en donde diga, pues en la competencia transversal número tal, que luego veremos cuáles son, pues su nivel ha sido el A, ha sido el B. Se evalúan desde A, bueno, de A a D, siendo a la más alta y D, pues que no se ha alcanzado. Entonces, cada alumno particularmente tendrá para cada una de esas competencias su nivel. Bueno, para llevar esto a cabo, pues se ha hecho grupos de trabajo, ha diseñado rúbricas para evaluación de las competencias, se ha hecho formación a alumnos y profesores. Bueno, se ha implementado una herramienta que se llama iRubrics para facilitar la evaluación mediante rúbricas, porque si no es bastante complicado. Y esa herramienta, pues se ha incorporado, digamos, a nuestro sistema, a nuestro LMS, que es Poliformes, y también a nuestro gestor de notas, que es Padrino. Bueno, y cuando esto esté rodado, pues estará ese suplemento al título. Yo formo parte del grupo de profesores que trabaja la competencia Conocimiento de Problemas Contemporáneos. A mí desde el principio me pareció que era una competencia muy interesante, que no se estaba trabajando en muchos sitios y que la universidad debe traspasar las puertas. Es decir, no se puede quedar en el aula, tiene que saber qué está pasando ahí fuera. El alumno no va a clase para aprender lo que se imparte en clase, sino solamente eso tiene que traspasar, tiene que salir del aula. Entonces, por esto yo estuve trabajando desde el primer momento en esta competencia. Bueno, aquí sería una pincelada de lo que es la web de competencias transversales y estas serían las trece competencias transversales. Aquí tenemos competencias como Comprensión e Integración, pues Aplicación y Pensamiento Práctico, es una de las que más trabajo yo, también. Análisis y Resolución de Problemas, Innovación y Creatividad y Emprendimiento, Aprendizaje Permanente, la que os comentaba, de Conocimiento de Problemas Contemporáneos. Bueno, un catálogo de trece competencias que son comunes a todos los grados y máster. Y bueno, ¿y cuál es mi interés en todo esto? Pues yo llevo ya unos cuantos años trabajando en este tipo de cosas. Bueno, en los años doce, trece, os comenté que la titulación empieza… Yo empiezo a impartir clase en el título ya con el Espacio de Educación Superior en dos mil once, doce. Este año no pedimos proyecto y el siguiente sí pedimos un proyecto de innovación, el siguiente y el siguiente, los dos. Y estos proyectos estaban basados en el aprendizaje. Ya hablábamos de aprendizaje-enseñanza, es decir, en ese momento, en muchos de los círculos todavía se seguía hablando de enseñanza-aprendizaje. Nosotros ya habíamos cambiado el foco porque lo importante no somos los docentes y no es lo que nuestros alumnos aprenden. Si no conseguimos enseñarles, mal papel hacemos ahí dentro del aula. A la formación de competencias. ¿Pero qué, versado con qué? Pues en aquel momento, pues con las TIC. El siguiente año dijimos, no, pero no nos podemos quedar aquí en las competencias, ¿no? Ya había aparecido el proyecto de competencias transversales. Tenemos que intentar integrar la teoría con la práctica. Y entonces, bueno, el siguiente proyecto, pues hablaba ya de competencias transversales integrando la teoría y la práctica. En todo esto, pues conseguí convencer a un grupo de profesores de diferentes departamentos y creamos un equipo de innovación y calidad educativa que se llama Crear Talento en colaboración con organizaciones públicas y privadas. Aprendizaje de competencias para el desarrollo sostenible. Aquí aparecen varias palabras clave, pues hablamos de talento, hablamos de colaborar con otros fuera de la universidad. De nuevo hablamos de competencias, pero cualquier tipo de competencias no. Aquellas que nos proporcionan un desarrollo sostenible. El primer proyecto que pedimos como grupo fue, pues otra vez lo mismo, nuestra relación con las organizaciones públicas y privadas. Es decir, cómo que nuestros ayuntos nos aprendieran en clase dentro de las asignaturas, pero en colaboración con otros. También nos atrevimos a pedir un proyecto del Centro de Cooperación al Desarrollo. Aquí nunca habíamos pedido nada, pero como estábamos hablando y ya habíamos puesto el foco en que las competencias debían llevarnos competencias para el desarrollo sostenible, pues pensamos que aquí podríamos, digamos, pedir un proyecto y hablamos de ciudadanía global. Le llamamos GLOB-UPV, que era la universidad. Yo estoy también realizando mi tesis doctoral y, por supuesto, yo soy del Departamento de Estadística, entonces, como no, la tesis tenía que liar los tres temas que a mí me interesaban más. Pues la estadística multivariante, que es mi tema de trabajo, las competencias que me interesan muchísimo, y es que esas competencias estuvieran alineadas con la Agenda 2030. Yo no sé si muchos de vosotros o pocos conocéis la Agenda 2030, pero nosotros llevamos ya un tiempo trabajando con la Agenda 2030 y que los alumnos sepan lo que es, porque la Agenda 2030 interpela a todos los agentes y mucho a las administraciones públicas. Y luego ya, para este curso y el que viene, pues tenemos otro proyecto, que es desarrollar actividades alineadas con la Agenda 2030, que fomenten el aprendizaje de competencias, siempre en colaboración con otras organizaciones. Tenemos en este caso dos proyectos del Centro Cooperacional de Desarrollo, uno de ellos, el poliedro de la APS, aparece otro término importante, APS, aprendizaje de servicio. Esto, si no lo conocéis, es brevemente, es mientras el alumno aprende, ofrece un servicio a la comunidad. Es decir, su aprendizaje sirve para que a otros colectivos se beneficien de su aprendizaje. Hay un grupo ahora que está empezando a trabajar dentro de la universidad en esta metodología. Bueno, yo también participo en este grupo. Y también participo en el proyecto de investigación de la competencia Aprender-Aprender, que algunos os pregunté ayer en la comida, sobre la competencia Aprender-Aprender. Bueno, como veis, se van aquí quedando algunas frases importantes de lo que ha sido mi trayectoria en los últimos años. Y aparece el foco aprendizaje-enseñanza, competencias, las TIC, el desarrollo sostenible, evidentemente la estadística multivariante, y la agenda 2030. Bueno, con estas palabras clave, continúo. Bueno, lo que a mí me preocupaba era ver que la universidad parece que siempre esté alejada de lo que es la realidad. Entonces, estuve revisando algunos modelos que había para directivos públicos y pensé, bueno, voy a ver cómo de cerca o lejos están los titulados del grado de gestión y administración pública de esas competencias que se supone que tienen que tener los directivos públicos y las que tendrían que tener nuestros alumnos, si realmente las aprenden, las aprenden bien, tienen un buen nivel de desempeño, cómo de cerca o lejos estarían. Entonces, cogí uno de los modelos que vi en ese momento, quizás en próxima edición pueda coger el vuestro, que está muy interesante, pero bueno, todos los modelos acaban teniendo muchas cosas en común. Sí que es verdad que tienen el foco en un sitio o en otro, pero tienen muchos puntos en común, como es de esperar, ¿no? Porque si nos entenderíamos la dirección pública de formas muy distintas no tendría demasiado sentido. En este caso, el modelo es el que propone la Fundación para los Compromisos de la Calidad y ellos hablan de siete habilidades esenciales de la alta dirección. Y bueno, estas siete habilidades, cada una de ellas se subdivide en seis subhabilidades. Entonces, lo que yo he comparado es este conjunto de las 42 subhabilidades especiales de la alta dirección con las competencias generales y específicas del título de GAP, de gestión y administración pública, y las competencias transversales en la UPV. Teniendo en cuenta que las competencias transversales se han diseñado para tres niveles de dominio y que para cada uno de los niveles de dominio, cada uno de los grupos de trabajo de profesores ha visto las conductas observables para poder evaluar, digamos, esas competencias, pues ahí al final salían un conjunto de 169 conductas observables que las he comparado con las GED y con las UGED. Bueno, aquí es una muestra de algunas de las competencias generales y específicas. Como veis, alguna competencia general se parece a las competencias transversales que teníamos, solo que la importancia de las transversales es que son comunes a toda la universidad. Es decir, el sello de nuestra universidad será que todos nuestros alumnos en unos años pues tendrán su título de acreditación en estas competencias todos iguales. Estas son las transversales que hemos visto antes, son las mismas. Y, bueno, este es el modelo que plantea la Fundación Compromisos para la Caridad con las 7 GED que os he comentado y cada una se divide en 6 UGED. Disponíamos, por tanto, de las 7 GED, las 42 UGED, las 13 competencias generales, las 38 específicas y nuestras 13 competencias transversales que con sus comportamientos observables nos daban al final 196 indicadores. Entonces, se decidió una escala de evaluación para ver cómo de cerca o lejos estaba cada una de las UGED con nuestras competencias y con nuestras conductas observables. La escala iba de 1, que no había ninguna relación, hasta 5, pues que había similitud total. Y con esta escala lo que hicimos es para cada una de las UGED, en concreto para cada una de las UGED, se estuvo haciendo una comparación entre lo que se veía en la Universidad Politécnica y la descripción que tenía esa UGED. Entonces, la evaluación, no es verdad, que era de 1 a 5. Entonces, veíamos que para algunos casos, pues, por ejemplo, lo que les he puesto aquí, comunicación y transparencia. Pues para comunicación interpersonal y capacidad de persuasión, pues el nivel de comparación no era 5, que era el máximo, pero era casi 4. Sin embargo, para comunicación en redes sociales online, pues era 1. Es decir, que no había ninguna competencia dentro de nuestro catálogo que diera apoyo. Comentaros una cosa, que en nuestra comparación solo se ha hecho con las competencias del título de las asignaturas, digamos, troncales. Las asignaturas optativas no están aquí. ¿Por qué? Porque las asignaturas optativas, es posible que asignaturas optativas, de hecho, hay asignaturas optativas en esta línea, sí que nos darían esa competencia, pero no todas las alumnos las cursan. Por tanto, aquí solamente están las competencias de las asignaturas troncales. Para cada una de estas evaluaciones, al final se calculó la media, se calculó también la mediana, el máximo, el mínimo y el rango. Esto se hizo para las 7 heads. Esta es otra de las heads. La comparación, en este caso, la media de comparación era 4,84, bastante más alta que la anterior. Y esta fue la tabla final que tuvimos para todas las heads. Como veis, de nuevo, siguen apareciendo los mismos estadísticos, la media, la mediana, máximo, mínimo, rango. En este caso, he marcado la media y no la mediana. Yo tengo más tendencia a marcar la mediana porque si una variable no es simétrica, pues es mucho mejor utilizar la mediana que no la media porque la mediana, apuntando con el diorama de caja bigotes que nos presentaban antes, pues me está marcando el punto central, de verdad, el 50% de los individuos, mientras que la media solamente vale si la variable es simétrica, si no, no. En este caso, ¿por qué me indigné por la media? Porque tenía valores, digamos, más bajos. Dije, en el peor de los casos, esta será nuestra similitud. Por tanto, por esto cogí la media y no la mediana. Bueno, y con todo esto, pues las conclusiones que os quería comentar son, pues nada, que las competencias transversales combinadas con las competencias generales y específicas del título, pues se aproximan en muchos casos a las que tenía en este modelo de alta dirección. El estudio pone en valor las competencias transversales. Las competencias transversales han sido muy criticadas dentro de la universidad, han sido y lo son, porque como muchas de las cosas se hacen a coste cero, a vosotros supongo que os pasará lo mismo, esto significa que cada profesor tiene una serie de competencias de las que es punto de control. ¿Qué significa ser punto de control en una competencia? Significa que tú tienes que asegurar que tus alumnos aprenden esa competencia y después tienes que dejar evidencias de la evaluación de esa competencia. Con lo cual, es trabajo añadido, pues de nuevo, a coste cero. Aparte que esa evaluación tiene que estar en línea con la evaluación general de la asignatura, pero que tú la puedas desglosar aparte, porque como se supone que esto va a ir a un título acreditativo adicional, pues tiene que estar desglosada aparte. Entonces, aquí se pone en valor lo que son las competencias, aunque ya os digo que esto ha sido y todavía es bastante criticado dentro de la universidad. Muchos profesores consideran que ellos van a aprender allí a enseñar sus materias y que no tienen por qué enseñar otras cosas. Cuando en realidad, cuando mejor uno aprende determinadas competencias, es mientras aprende el específico, pues también aprende esas competencias transversales que necesita. Y bueno, poner de manifiesto que en algunas de las UGES no había comparación con la que hemos visto antes en la de comunicación en redes sociales, que sí que hemos comentado que puede que haya asignaturas optativas que sí que den acceso a esa comparativa, pero en este caso, como solo hemos tratado las asignaturas troncales, pues no lo había y que los resultados son esperables, ¿por qué son esperables estos resultados? Porque ¿cómo se hizo el catálogo de competencias transversales? Pues viendo qué competencias pedían las diferentes entidades de acreditación y de dónde sacaban estas entidades de acreditación las competencias, pues de lo que le pedían las organizaciones que necesitaban para sus profesionales, por tanto, era esperable que al final cuadrara. Y como propuestas de trabajo, proyectos de futuro, pues bueno, seguir trabajando para elevar, digamos, al menos el nivel de comparativa en cada una de las UGES, por lo menos a nivel 4, todavía no puede la universidad acreditar lo que sería ese título complementario, pero bueno, va en línea para poderlo acreditar. Esto yo creo que será una ventaja importante para nuestros alumnos, aunque ellos se les dice que, bueno, este título tú los pondrás si tú quieres, pero bueno, yo creo que cuando las empresas y administraciones sepan que el alumno tiene ese título adicional, le dirán, no, no, pero muéstrame tu título adicional. Con lo cual, no es lo mismo que tengas en la competencia, por ejemplo, conocimiento de problemas contemporáneos una C, que significa que está en progreso, que que tengas una A, que significa que eres excelente. Vincular también lo que son el tema de las competencias al desarrollo sostenible y en concreto a la Agenda 2030, creo que es un paso importante. Y bueno, por último, pues tener en cuenta que si nuestros alumnos en realidad desarrollan esas competencias, están bastante cerca de poder acreditar con otra serie de actividades, por supuesto, lo que serían las competencias de la alta dirección. Y muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pasaremos rápidamente. Gracias. Gracias.